Hola, Filulais. ¿Cómo está usted, señor Filulais? ¿Se ha portado bien, Filulais? ¡Quiere un huesito! ¡FILULAIS! ¡Hello, friends! Y a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Aventureros Minecraft... ¿Eh, Kik? ¿Dónde se metió este güey? ¿Kik? ¿Estás aquí, amigo? ¿Kik? ¿Dónde se metió? ¡Kik! ¡Estás allá abajo! ¡Golpea dos veces para sí y uno para no! Chuta, su Mario no está ahí, entonces ¿dónde está el pe... ¿Qué estás haciendo? Oh, me estaba haciendo contacto visual con mis alpacas. Sí. ¿Te gusta? Tal vez. Míralas, están hipnotizadas por mí. A esta le puse poncha y a ese poncho. Ok. Tony, bájate. Le vas a provocar tortícolis a mi alpaca. Ve su cuello todo doblado, todo. Me está viendo con cara de... ¿Qué traes, hijo de tu puta? No me veas así. ¿What? Pensé que me iba a escupir, pero no. Oye, eso te decía. ¿No escupió? ¿Qué pasó, Poncho? Estás teniendo mucha bondad al Tony Gamer, ¿eh? Eh, la neta, sí. ¿Qué tal, chicos? A todos bienvenidos al episodio 1 de temporada 2 de Aventureros Minecraft. ¡Kick! ¡Por fin llegó el día! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Sí, señor. Después de unas largas vacaciones para acabar los Super Mario All-Stars y cómo no. Después de esa larga vacación, compadre, estamos de vuelta en Aventureros Minecraft temporada número 2. Señor, ¿extrañó esta serie? La pregunta del día. Sí, claro que la extrañé. Aparte de que llegamos en muy buen momento porque, créeme, ahorita le estoy teniendo un vicio tremendo y volver a la serie va a ser como de... Ahora sí, Kick. Te lo prometo que ahora sí hice mi doctorado. Ya puedo... Ya puedo defenderte. Ya puedo defenderte. Ese güey me vio cara de inútil en este juego. Dijo, no, esto no va a poder, compadre. Mejor lo ayudo. Lo que pasa es que ahora sí fui con los científicos de Machu Picchu y resulta que estábamos mal. Tú y yo estábamos mal. Entonces me terminé la carrera. De hecho, sí me dediqué todas las vacaciones estudiando. Y actualmente, pues, ya estoy diplomado. Este, ya completé todos mis estudios. Entonces puedo decir que sí, sí, sí. Sí, sí. Estoy preparado para seguir con la segunda temporada. ¿Y usted está preparado? Eso no se vio... Eso no se vio como un sí. Eso se vio como un... Mmm... No lo sé. Déjame pensarlo. La verdad es que lo que se viene esta temporada, Tony Gamer, va a ser muy desafiante porque... Y como lo mencionamos la temporada anterior, nos vamos a enfrentar a nuevos retos. Y eso se debe a que han actualizado el sitio donde vamos a estar y hay cosas nuevas ahí. Entonces va a ser un reto. Sí, va a estar muy, muy, muy desafiante. Pero igual va a ser emocionante para la serie. Así que, respirando. Ve haciendo calent... No sé qué fue ese ataque de hipo, pero... Te decía que vete preparando. Ve haciendo calentamiento. Este, porque... Se aproximan momentos de lucha. Y mucho. ¡Lucha! No hay tiempo para lucha, Tony Gamer. Por Dios. Mira, por lo menos esta está bañada. Y ahí hay otra, güey. ¿Qué pedo? Empezó a correr como loca. What the fuck. ¿Qué te pasa? Es que le estoy robando... Le estoy robando este... Ah, le estás robando al primo. Varias bromas malas después. Y pues sí, la mayor parte de la temporada la vamos a pasar en el Nether. Este... Básicamente porque... Vamos a requerir de varias cosas. La primera que requerimos son, obviamente, los ojos de Enderman. Que son los que van a ayudarnos para el Nether. El End, perdón. No para el Nether. Después vamos a ocupar lo que son las varitas de los Blaze. O sea, que tenemos que encontrar la fortaleza. Y como último recurso, tenemos que hacernos con unos hongos especiales que se encuentran en el Nether. Que todos esos materiales nos van a servir para enfrentarnos al desafío final. Que probablemente sí vayamos a necesitar estar muy, muy preparados. Entonces, detalles no vamos a olvidar. Mejor que nos sobren a que nos falten. Sí, es. Hay que hacer la aclaración de que, pues, al igual que la primera temporada, esta segunda temporada va a constar de 10 episodios o 10 semanas. Puede que nos tome menos, puede que nos tome más, pero la meta inicial es que sean 10. En 10 videos, 10 semanas, tenemos que lograr todo lo que Tony Gamer acaba de decir. Una cosa más, chicos, y es que esta serie se hace porque ustedes la disfrutaron. La primera temporada les gustó bastante. Entonces, dejen su like poderoso. Yo no pido likes, pero por ser inicio de temporada, dejen su like. Nosotros lo agradecemos así bastante. Algo iba a decir, pero ya se me olvidó. Entonces, ahí al rato lo diré. Ah, bueno, pues, a ver. Hay que irnos preparando. Les voy a ir mostrando para que más o menos nos vayamos familiarizando con las cosas que ya tenemos. En el caso del tema de los ojos de Ender, ya poseemos los que son 5 perlas. Yo me informé un poco y lo recomendable es hacerse con 20. ¿Poco? ¿Poco? Si usted ha estado viciando, señor, ¿cuál poco? Pensé que el bachillerato no contaba, pero bueno. Bueno, mucho o poco, lo que sea, estuvimos, más bien estuve trabajando. Ah, ya me va a excluir en esta, que sí es nuestra serie. Me lleva a la pinche chingada. Ok, ok, vamos a hacer esto. A lo largo de la serie te voy a poner a prueba. Y si me repruebas, te lo echo todo encima. Estamos a mano, estamos a mano, estamos a mano, estamos a mano, estamos a mano. A siempre me equivoco de palanquita, va. A ver, acérquese, acérquese. A ver, ahí está. Sobres, ahí está. Agachado de respeto y le pego con esfuerzo. Primera misión, compadre. Buscar Endermans para quitarle sus ojos. Y tenemos que llegar a la moderosta, espectaculísima, moguicística. No sé qué rayos estoy diciendo. Pero tenemos que llegar a conseguir 20 ojos de Enderman. Así que prepare sus armas, compadre. Te recordé que iba a decir y esta segunda temporada se está grabando después de que hayan agregado lo que son los Pikman, creo. Entonces, lo que vamos a necesitar primero es construirnos una parte de armadura de oro. ¿Por qué? Porque por alguna extraña razón a los cerdos llevas una parte o pieza de armadura de oro. Les vale tu existencia, literal. ¡Que alguien me haga caso! ¡Necesito que alguien me haga caso! ¡Ya cállate! Y es muy importante que también llevemos bloques de... ¿Cómo se llama el bloque con el que se hace el portal? Obsidiana. ¿Por qué? Porque cada paso en el Nether representa cuatro pasos de aquí. Básicamente lo que se refiere aquí con eso es que para localizarse más o menos entre el mundo real y el mundo del Nether es que la ubicación en donde estás en el Nether es la misma, solo que dividida entre cuatro o entre ocho. Y más o menos así te puedes ubicar, pero aún así es un poco complicado ubicarse, de todas formas. Así es, es por ese motivo que hay que llevar los bloques para que podamos construir el portal. Aparte de que si por alguna extraña razón nos llegan a destruir el portal adentro, Trónica Escapatoria es suicidándonos y por ende perderíamos todo lo que llevamos. ¿Te lo hiciste uno nuevo ahí? ¿Un pechero de oro nuevo? Pues usted también hágase lo compadre, tenemos los materiales, hay que aprovecharlos. Yo tomé uno que ya teníamos este, de a lo mejor algún zombie que le quitamos un casco de oro. Ah compadre, pero ese de dos golpes ya se le acabó. Hágase uno, hágase uno, te doy permiso. El que... Sale rifata, sale rifata hombre, tú que hágase uno sobrado. Vamos sobrados de oro compadre, no, este güey. Bueno, ya vamos a prepararnos, mira, mira, nos estamos preparando. Compadre, este es el plan. Luego, luego que entremos al Nether, usted construye de un lado, yo de otro, encerramos nuestro portal y sacamos captura de pantalla. Bueno, yo la saco porque yo estoy en Switch, usted ya está en Xbox, compadre. No, hombre. Sacamos la captura de las coordenadas y de ahí partimos. ¿Estás listo Tony Gamer? Venga, primero calentamiento. Espera, espera, ya llevas el cuarzo. Sí, ya, ya tengo. Una. Me acordé del bato que empezó a brincar. ¡Oh, shit! ¡Aspan! Una, dos, tres. Dos, tres. No llegué. Oye, en la primera temporada te falló lo de la torre a la cama y ahora al portal. Ahora es que yo soy un experto. ¡Corre, corre, corre! No, palo, 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 palo. No palo, Tony. No me grites. No me grites. Ahí estamos. Es como así se encierran los bloques. Oh, hostia puta. Se me ha acabado el material hoy. ¿Y sabes que lo peor? Que ya te perdí. ¿Dónde anda Tony Gamer? ¡No, no, 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 no! Ando, ando fuera, ando fuera, ando fuera. Mira, Kik. Me salí. Anda, aquí, anda, aquí Ah, se me acabó Te voy a decir This boy is on fire Ok, nuestra localización Nuestras localizaciones Me acuerdo del Del bot que te dicta Los comentarios Nuestras localizaciones Buenas, señor, ahí está, ya tenemos ubicado el portal Ya, si nos esperamos es que estamos bien Ok, te comento un problema Bueno, un problema Y una buena noticia Y una mala noticia, ¿cuál quieres primero? Yo creo que quiero la mala noticia Para que la buena, pues me sepa, me sepa bien A ver, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que estamos en un Bioma del Nether Que está lejos de los Enderman ¡No puede ser! Y la buena noticia es que estamos en el bioma Donde suele encontrarse la fortaleza Entonces, creo que va a haber Cambio de planes Yo creo que primero vamos a hacer lo de la fortaleza De ahí hacemos lo de... Así parece Así que, primero que nada Punto número uno Estamos en una isla que no se conecta con ninguna Y no podemos bajar Así que primero hay que conectar nuestra isla con otra Segunda Evitar a los slime magma a toda costa ¿Qué te parece si nos vamos para el frente? Aprovechando que ya tenemos acá ¡Uy, se suicidó! Bueno, casi Bueno, si se te acaba yo tengo más para poner Ok, pues sí chicos Vamos empezando y ya pasaron los problemas Vale que teman Como te dije Ten cuidado Hay otra cosa por cierto que tienes que tener cuidado Ya ves que de repente en esa piedra del nether Se ven como que están incrustadas unos pedacitos Unas como pepitas de oro Si vas a picar pepitas de oro Que no te vea ningún cerdo Porque te va a atacar No sé, no se hacía No que con lo de oro no te veían los cerdos Sí, pero en realidad aquí los cerdos están como que obsesionados con el oro Entonces si te ven llevándote oro Van a querer ir por ese oro y te van a pegar Comprendo ¿Por qué todo lo raro nos pasa a nosotros, Tony Gamer? No tengo ni idea Pero mira, está bien Este primer episodio nos pudo Nos puede servir de reconocimiento Para ya después hacer un plan Que... Uy, bueno, igual hay que tener un poquito de cuidado ¿No va? Y hablando de cuidados No, 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 no Bárbaro, nos tocó O sea, nos tocó bien Que nos haya salido el bioma Donde suele estar la fortaleza Pero la parte mala es que está dividido en islas muy raras Eso te debe decir como que estamos muy separados, ¿no? Esto viene siendo como que un llamado de Pónganse mundos truchas Porque aquí puede haber problemas Cerca de algo Sushinga, 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 sushinga Auxilio This boy is on fire Por fin me salió Uy, casi me caigo Ok, a ver, vamos a ver Chale, no lo... ¿Qué pasó? Casi me quemo Está... Está raro este lugar, güey Money Gamers Ajá, mira, 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 mira Encontraste un muy buen camino aquí Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuidado Que me vaya... No, pero ¿sabes qué debimos de traernos? ¿Qué? A lo mejor tú traes madera para hacer palos Esa de crafteo De hecho sí debimos haber traído Ay, pero mira, aquí encontré unas pepitas de hierro Digo de hierro De... de oro Oh Oh, que es esto Es una tipo de construcción ¿Una qué? Pero no es construcción, pero no es roja Es como gris Pero no sé si sea parte del bioma, o sea... A ver, déjame voy para allá Oh, esto no es... ¡Qué pedo! Pero el problema es que estamos más cerca del núcleo del volcán Probablemente esto nos tome tiempo y tengamos que hacerlo fuera de cámara Pero sí anotaste las coordenadas, Kik, ¿verdad? El portal, sí Ah, ok, todo bien Bueno, por lo menos ya bajamos Eso es un hecho Pero no lo... no teníamos que subir Es que en realidad no sabemos dónde se localiza el portal Digo el... la fortaleza No se ve nada, güey, se ven puras... Sí, se ven... Lo bestia, se suicidó otro slime Bueno, casi Güey, no se ve nada, está todo... Es miércoles de ceniza, güey, ya te pusiste tu... Es miércoles de ceniza A ver, compadre Te propongo una cosa Lo bueno es que tenemos... Tenemos ya un par de cuevas En donde ya podemos conseguir de forma normal Este... Uy, uy, cuidado Donde ya podemos conseguir de forma normal lo que son la obsidiana ¿Qué te parece? Si, este... Viendo cómo están las cosas Podemos hacer otro portal Para ver si nos tocan una mejor localización Ok, pero entonces el plan ahorita es salir O hacer el portal aquí Y salir y de ahí buscar la casa Sí, me mataron Ahorita, si puedes, sal A ver, voy a entrar al portal Voy a entrar al portal para... ¡No, no, no! ¡Me has quedado ahí todo! O sea, tú espérame en la casa Ah, ok, ok O sea, yo voy por las cosas y me regreso al portal Pero pues bueno, chicos La pregunta del día sería ¿Qué les pareció este primer episodio? Porque estoy viendo el tiempo Llevamos ya 34 minutos 34 minutos Yo creo que ya hay que irle cortando Pues la verdad fue buen Buen primer episodio Estuvo entretenido Estuvo... Aótico, ¿no? Ya con toda esta suerte Que pues parece ser... Va a estar... Va a estar chido Pues bueno, este... Sinceramente Para hacer primer episodio No estuvo nada Pero que nada mal Este... Como les digo Tal vez... Yo creo que para el próximo episodio Será mejor buscar otra ubicación Para... Para... Hacer un portal Probablemente para el próximo episodio Ya tengamos el portal hecho Checando en donde nos conviene Y en donde no Y pues a ver Ojalá tener suerte Ojalá tener suerte Porque... Tampoco queremos que esta serie Sea de puro... Este... Error y detrás de cámara Error y detrás de cámara Pues bueno chicos Espero que hayan disfrutado De este primer episodio De Aventureros Minecraft Temporada número 2 Sí, sí También pongan acá abajo En los comentarios Qué les pareció Este primer episodio De la segunda temporada Qué les está pareciendo Esta... Esta saga Y pues Si tienen alguna idea Alguna sugerencia O incluso Este... Saben de algo Que nos puede servir Los escuchamos Bueno, más bien Los leemos Este... Estamos totalmente Abiertos a sugerencias 10 A ver, vamos a deshacerme De esto No, yo quiero las... No No, entiende Que no quiero producto No quiero... ¡Ay! ¡Wey! ¡Júdenlo, chicos! ¡Madre, me asusté! Bueno chicos Esto vendría siendo todo Por el primer episodio De Aventureros Minecraft Temporada número 2 Ya sé cómo lo voy a poner Este primer episodio La era del cataclismo Bueno chicos Para el próximo episodio Nos veremos en otro portal A ver si tenemos más suerte Pero bueno Sí Muchas gracias por ver Nos veremos Vamos a la otra con más Cuídense mucho chicos Que yo los quiero ¡Adiós! No quiero... ¡Ay! ¡Wey! ¡Cuídense la chica!